Evidentemente es en un marco de muchísimas improvisaciones que son preocupantes. Yo entiendo que estas medidas no van a resolver la situación financiera de la provincia, ni siquiera en lo más mínimo, dentro de dos o tres meses vamos a estar discutiendo exactamente lo mismo. Los sueldos se van a seguir pagando de manera escalonada. No se va a cumplir con esto que le ha pedido el Gobierno Nacional, que nos dijeron los ministros aquí en la reunión. El Gobierno Nacional pidió el congelamiento de los sueldos en Chubut y no se está cumpliendo con esa premisa, con lo cual dudamos de que el mismo Gobierno Nacional ofrezca alguna ayuda extraordinaria, que hasta es lógica esta pretensión, porque Chubut viene ya desde hace más de un año pagando los haberes todos los meses, endeudándose. El Gobierno Nacional lo que le está pidiendo es que regularice esta situación fiscal y que como mínimo llegue a un equilibrio entre lo que gasta y lo que ingresan a las arcas provinciales. Así que sinceramente creo que estas medidas, que son básicamente un impuestazo, las únicas que se han mantenido o la mayoría de las que se han mantenido tienen que ver con esto. Así bueno, veremos qué impacto tienen. Cuando uno empieza a hacer los números o a hilar fino en algunas cuestiones que fue por goteo el Gobierno anunciando o explicando, porque muchas de las cosas estaban en el aire, eso no llega ni a una reestructuración de 2.000 millones, cuando estamos hablando de 22.000 millones. Entonces, si el Gobierno cree que retirando el proyecto de congelamiento salarial, que de todas maneras lo piensa realizar no convocando a paritarias, porque la verdad que entiendo que el espíritu sigue siendo el mismo, seguimos nosotros en la misma posición. A ver, ¿quién cree que en este contexto va a haber retiros voluntarios en una especie de achique del Estado? Y además que nosotros creemos que en esta proyección lo que se agrava justamente, o lo que se apunta es a un desfinanciamiento de la caja jubilatoria. Entonces, la verdad que no entendemos que estas medidas resuelvan una cuestión de fondo.